¿Qué es lo que me llama la atención? El hecho de que el viento pega en todas las tensiones de un lado de un punto a otro Primero me pega por el hueste por el este, un poco norte va dando vueltas por todos lados el viento y muy fuerte todas las componentes pegan muy fuerte Torre del Paine ¡Nunca se rindan! ¡Vamos! ¡Estoy tratando de adaptar! Me queda aproximadamente un kilómetro y medio al hueste, 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 al hueste pero voy a hacerla por un tiempo ¡Voy la cámara! ¡Fueste! 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 los bastones nos lleva bastante a reducir la cantidad que nos pueda caminar también hace el maxi está muy fuerte, muy fuerte el viento 95 km por hora vamos a seguir avanzando